¿Qué pasa tíos y tías? ¿Estáis con Yvanovic? 8.811 Y bueno, antes de empezar a grabar el gameplay y todo lo que voy a hacer hoy Que bueno, como estáis viendo en pantalla A ese juego ese al que vamos a jugar hoy Deciros que sé que he estado inactivo Durante medio año o así, no lo sé Durante unos 6 meses Y es que no me apetecía para nada grabar No sabía qué grabar También he tenido exámenes, he tenido un montón de cosas Y no sé No quería estar en Youtube estos últimos meses Y ahora que he terminado prácticamente el curso No me queda ningún examen así difícil ni nada de eso Pues voy a empezar a grabar Y bueno, supongo que habréis visto el vídeo anterior En el que anunciaba mi vuelta a Youtube Con unas 2, 3, 4 series como mucho Habré puesto de entrada Pero bueno, eso, voy a empezar Voy a volver a Youtube empezando con unas 2 o 3 series Que una de ellas es la que vamos a jugar hoy Clash Royale también subiré Y si tienen mucho apoyo A lo mejor incluso subo Overwatch Y cosas que me digáis por los comentarios Dicho esto, pues hoy yo traigo un juego Que es como un Street Fighter Por así decirlo Pero con personajes de Marvel Y la verdad es que yo este juego Lo jugué un poco hace tiempo Y no sé Y no sé, me gustó mucho No me acuerdo ni por qué me lo desinstalé Creo que me dio un error o algo de eso Y dicho esto Ahora sí que vamos adentro Aquí lo tenemos Marvel Batalla de superhéroes Se llama Ahí está entrando en el juego Kabam Para poder instalar Marvel Si, permitir Y vamos a empezar con el juego Vale Cada capítulo Será de unos Entre 10 15, 20 minutos Más o menos Y eso que si os gusta Ahí dejáis mucho apoyo Seguiré subiendo Este juego Elegir cuenta Nueva partida Ahí está Marvel Batalla de superhéroes Contest of Champions Voy a ponerle Un poquito de volumen Ah no Que está casi al máximo Y todavía no suena Vale Pues entonces nada Y la verdad es que este juego Me gustó mucho En su tiempo Porque Cuando lo jugué Lo que me gustó De este juego Es que tenía Muchos personajes Pero una cantidad Vamos Más de 300 Hasta 500 personajes Es que No sé si decirte Bueno aquí está No sé El inicio Ah este es un ejemplo Raro Difícil de encontrar Un pavo ahí Y aún más De confinar Bueno a ver Yo jugué ya A este juego O sea que yo El inicio Esto si lo entiendo Ahora lo explicaré Bueno Sale el obedno Está ahí Huele algo raro Y no sé Y vea un pavo Que este pavo Lo que hace es Lo que vais a ver ahora mismo Pero todo coleccionista Que se precie Disfruta de De la caza Bueno Lo que se encarga El pavo este Es de encerrar A los superhéroes En cristales Y hacéis una colección Prácticamente Se hace una colección Con superhéroes Que los encierran En cristales Y ahí lo tenemos Luchador Wolverine Variante Salvaje Contemporáneo Rareza Tres estrellas Estado Captura En curso Pues bueno Pues ha atrapado A lo vez no hay Tal cual Y bueno Pues está aquí Atrapando Ahí Bueno Superhéroes Gamora Rareza 4 Hull Rareza 2 Y Deadpool Rareza 3 Yo creo que Deadpool Debería haber sido No sé por qué Gamora mejor que Deadpool Pero bueno Coleccionista Basta reflexiones Me prometiste un rival Digno de batalla La isosfera Puedo cogerla aún Sea paciente Mi amigo azul No es tuya aún Ves Tu ponente ya está aquí Comencemos Pues se ve que Yo que sé Ya nos enteraremos De la historia Saludos Aspirante Se te ha elegido Para representar a la tierra En la batalla de superhéroes Contra el Kang El conquistador Soy el coleccionista Organizador de esta batalla Las reglas son claras Gana Y te harás con mi Increíble poder Pierde Y formarás parte De mi colección Para siempre Vale Muy bien Pues aquí tal cual Porque si Empezamos Capitán América Contra Venom Porque si Porque YOLO Y para ganar esta batalla Antes debe dominar La técnica de cometer básica Vale El tutorial De toda la vida Es mejor jugar con armados Eso es lo que estoy haciendo Pulsa en la pantalla Vale Ataque débil Pulsa A la derecha de la pantalla Simplemente un toque Esto queda hasta el golpe Ya está Ataque medio Desliza el dedo A la derecha Desliza el dedo A la derecha Y hago un ataque medio Bloquear Mantén pulsado En la izquierda Perfecto Luego El enemigo se cubre Rompe su defensa Con ataque fuerte Vale Los bloqueos se pueden romper Con ataque fuerte Vale Como se hace ataque fuerte Pues ahí lo vemos Mantén pulsado El dedo En la parte de la De la derecha De la pantalla Y lo soltamos Ahí está Ahora toca combatir Lo han prendido En un combate real Vale Para esquivar No lo ha dicho Pero yo si ya lo sabía De cuando jugaba antes Y para esquivar Espérate Si me perdonáis Voy a bajarle un poco El volumen Vale Para esquivar Hacia atrás A ver Lo voy a reventar Así un poco Hace tiempo que no juego Yo era bueno La verdad En el online Lo ganaba todo Vale Pero me he vuelto un manco Tengo que volver a aprender A jugar Pues eso Que para esquivar Hacia atrás En la pantalla izquierda Lo deslizáis Hacia la izquierda Vale Vale Ahora puedes usar Un superataque Pulsa en la pantalla Vale Eso que veis ahí abajo Pues superataque Algo así PAM Y ya está Y ya estaría Con el chetado De Capitán América Pues le quitamos Toda la vida De un golpe Ya está Tal cual No está nada mal Enhorabuena aspirante Puede representar A la tierra Eso sí Me llevo a mi Capitán América Conmigo No hombre No Pero si está roto No me lo quiten No Esta Está en perfectas condiciones Y no quiero que pierda valor Pues ya está Yo te lo cuido Yo te lo cuido Está rotillo Tú déjamelo Que han visitado Mi cámara Y se ha llevado Otro luchador Te sugiero que hagas lo mismo Ah Vale Muchas gracias Me deja Ir a tu cámara Y robarte Superhéroe Todo muy lógico Pues a ver Que nos da Vale Ahí está Es aquí la cámara de cristales Del coleccionista Donde puedes adquirir Y procesar cristales Así como tener Luchadores Vale Compramos eso Compramos dos cristalitos Uno Dos cristalitos No sé Que sé Vale Puso para detenerlo A ver Que nos toca A ver Yo Ya Vuelvo a repetir Que yo ya he jugado Este juego Y siempre toca Primero a Spiderman Y después a Lobezno Ya verás Pues se supone Que debería tocar También a Iron Man Pero siempre me ha tocado Lo mismo A ver En efecto Siempre ha tocado lo mismo Primero a Spiderman Ahora va a tocar a Lobezno 100% asegurado Real no fake Un link full mega Ahí está Excelente Ahora dispones De este formidable personaje Veamos Abre otro cristal Le metemos ahí Y Lobezno Verdad Verdad Ahí está Desbloqueamos Los dos personajes principales Enhorabuena Ahora emprende una misión Y vence a Kang Cargando Carga rápido Por favor Bueno no Carga lento mejor Casi llevo las 10 minutos A ver Transmisión entrante Tus adversarios Te esperan Para batirse contigo Bajo las estrellas De esta dimensión Ahora debes derrotar Al Iron Man De Kang Veremos si eres digno De participar en la pantalla Me cago en el Whatsapp Vale Pues nada Esto supongo que será el mapa Y primer nivel Ahí está Vamos a ir con Spiderman Vale aquí puedo elegir personaje No Elige luchador Yo puedo elegir aquí Vale Fijaos Que aquí hay como Una tabla de tipos Por así decirlo Entre comillas Como Que Cada uno tiene una Un elemento Si yo te voy a dar cuenta Spiderman Tiene 118 de poder Y al lado Sale con un flasco verde En cambio yo Iron Man Tiene 67 de poder Y al lado sale Una especie de cable Azul Que supongo que eso Será el elemento Del luchador Y lo mismo pasa con Lobez No tiene otro elemento Que se ve que es débil Contra el elemento de Iron Man Aunque sea débil Sigo teniendo más puntos Pero bueno Da igual Vamos a ir con Spiderman Y ahí En el Versus Hay como una barra Que te dice Con cual es más fácil Luchar Si os doy cuenta Con mi Spiderman Es más fácil Porque está más Hacia la barra verde Bueno Los puntos de vida Bla 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 Y vamos a empezar ya Que empiece la acción Preparados Lucha Vale Esquiva Delicia el dedo A la izquierda A ver lo que os he dicho antes Acomete Delicia el dedo A la derecha Muy bien Puedes esquivar ataques enemigos A cometer Para atacar desde lejos Vale pues voy a empezar Esquivando Bloqueo Le metemos Un golpe fuerte Vale Me mete el Cuidado Esquivo Golpe fuerte Rompemos su defensa Metemos la técnica Se estaba bloqueando Vale Cuando bloquean Las técnicas Pues como que no son efectivas Vale Con bazo No Nos lo acerque Bicho Nada Es que Aunque tenga el bloqueo Le vamos haciendo un poco de daño O sea que Tú bloqueate todo lo que quieras Que al final Te voy a acabar matando Bueno esta Primer combate Victoria Consigue experiencia Aumento de un nivel De aspirante Perfecto Y seguimos Con la historia Vale Vale perfecto Primer nivel superado Y ahora vamos a ir con el segundo Me he dado cuenta De que La barra de vida De Spiderman Se me ha quedado tocada Hulk aplasta Pues muy bien Me da igual Estoy a seguir reventando Compañero Eh ¿Veis? La barra Se ha quedado un poco tocada Supongo que Los golpes que me de Se me quedan guardados Luego para el resto Del Del mapeado ¿No? Bueno Esta vez Voy a ir con lo vez No vale Por cambiar Para ver Para los luchadores Y fijaos que Hasta incluso es más fácil Con lo vez No porque tiene más puntos De poder Que Que Spiderman Así que vamos a ir Muy bien Entramos en combate Ahí está Bueno ya Para empezar Un bloqueito rico ¿Veis? Esa es una buena técnica Mientras está cargando Le metéis golpes ligeros ¿Vale? Me cago en todo Espérate Espérate Ahí perfecto 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 Ahora reventamos Y super técnica Ahí con bazo Que bueno No ha hecho una mierda No sé por qué Hostia Cuidado Madre mía Por favor No será este pro Por favor Este revienta Ven para acá Ven para acá Ahí está Golpe fuerte Oh Se ve Mira mira Tiene regeneración Lo ves ¿No? Se ve que tiene una habilidad Que cuando pega Se va regenerando Eso está bastante bien Alala Bueno 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 Que se emociona ¿Sabes? Ahí está Técnica Y se ve que la técnica Pues no sé Tiene como robo de sangre No sé Por ahí había una marca sangre Que parecía Que le iba quitando Poco a poco vida O sea que esto está genial Usa oro para mejorar A tus luchadores Pues claro que lo voy a hacer Lo voy a hacer Pero ya Pero ya Perfecto Resultado De introducción ¿Vale? Esto era simplemente Al tutorial Vale Esto es ISO 8 Con él Puedes mejorar Al nivel De un personaje Pues mejorar Los luchadores Vamos a mejorarlos Creo recordar Que para mejorar Los luchadores Necesitabas ISO 8 Y Y dinero Creo recordar Esta es la sección De luchadores Donde podrás mejorar O vender a tus personajes Y ver sus fichas Ya te digo yo Que no voy a vender ninguno Pero bueno Yo O mejor o este O mejor o este No sabría yo decirte Mejor lo vendo ¿Vale? Que así lo chetamos Mejorar Ahí está ¿Esto qué? ¿Esto qué? Amigos míos Vale, vale Esa barrita que veía Ahí debajo Del nivel del personaje Se ve que eso es El material ISO 8 Que hace falta Para Para mejorar El personaje O sea que le metemos Los dos Y ya está Y podemos subir Los dos Y también tenemos Que gastar oro Para eso Ya está Nivel dos Hacemos un poco De yo que sé De todo Excelente Vuelve Cuando consigan Más ISO 8 Y quieras mejorar A tus personajes Perfecto Vale Si os doy cuenta Tenía 113 116 De poder No me acuerdo Y ahora tiene 121 O sea que Se nota Un poquito Se nota La mejora Ahora que has mejorado A tus luchadores Puedes inventarte A Kang En el modo misión ¿Esto qué? El pato Howard El pato Howard Bueno pues ahí está A luchar Cristales Luchadores Todo el menú este Ya lo veré yo Por mi cuenta Bueno Los luchadores Cristales Que supongo Que esto Será para Comprar Luchadores Creo recordar Si es Exactamente Cristal Alado Oferta Limitada Cuesta Runas Pero no Ves es que Hay un montón De personajes Mirad Este te puede dar Un montón De personajes Bueno y luego ya Cristal dorado Oro garantizado Que te cuesta Bueno es que No hay cristales Solo de personajes También hay de oro Y objetos Cristal heroico Obten los luchadores De una a dos estrellas Lo que no sé Si te toca un personaje repetido No recuerdo Que es lo que pasa Cristal Gratis Obtenes uno Cada cuatro horas Próximo Dentro de tres horas Cuarenta y cinco Perfecto Cristal diario Genial Mañana obtendré uno Me pueden tocar Personales bastante chulos Mira Justo de los que me están saliendo Aquí en pantalla Me gustaría tener a Gamora Gamora coloso Porque no sé Los veo así Son los mejores Sobre todo Gamora Porque no sé Ahora que me fijo Es como El coloso es del mismo elemento Que Lo es Y me gustaría tener Variedad Cristal premio Bueno todo esto Se ya es metiendo un poco Todo lo que viene siendo El partner Y el dinerico Pero bueno Yo creo que como Introducción a esta serie Está bien No voy a seguir De momento con este capítulo Si recibe apoyo Seguiré Y le daremos A ese botoncito De ahí de luchar Que nos están indicando Y nada Eso es todo Por ahora En esta serie Y voy a hacer una cosa Si este vídeo Llega a diez likes Antes de mañana Pues mañana Subiré justo Otro vídeo De De esta Pedazo de serie ¿Vale? Espero que os haya gustado Este capítulo Y nada Hasta the next time ¡Gracias! 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 ¡Gracias!